Muy buenas noches, aquí estamos en el último martes de este año 2022, para dar la bienvenida muy pronto al 2023, vamos a hablar de deportes y vamos a hablar de la pasión por el mejor de todos, Lionel Andrés Messi, el rosarino, que bueno, sin dudas, hay algo que rompe todos los límites, el otro día veíamos como en la India colocaban una imagen de Messi arriba justamente en la superficie de un río, pero estos jóvenes fueron más allá, en el fondo de un recife, allí en el mar, en un recife de coral, colocaron la imagen de Lionel Andrés Messi, se inspiraron justamente en una foto que publicó previo al Mundial de Catar la FIFA, donde estaba Messi, Neymar, Mbappé, en esa imagen, y lo colocaron debajo del mar, para sacarse fotos, los buzos, hoy por hoy es uno de los atractivos turísticos más visitados por aquellos que van y hacen esta excursión allí en la India y que nadan un poco debajo del mar, en un principio habían decidido sacarlo una vez que termine el Mundial, porque la imagen puede afectar el ecosistema marino si se deja mucho plazo, sin embargo, la imagen parece haber captado la atención de los aficionados al buceo y al fútbol, y ahora están analizando instalarla ocasionalmente cuando reciban grupos de turistas y que tengan deseos de posar junto a Messi abajo del mar. Si había algo que faltaba, es una imagen de Messi debajo del mar en la India, donde despierta tanto fanatismo, no solo la selección argentina, sino particularmente este hombre, Lionel Andrés Messi, han instalado una imagen de él para que los turistas puedan sacarse una foto debajo del mar con la imagen del 10 argentino, sería bueno también una imagen levantando la Copa del Mundo. Lo hicieron primero como promesa, habían prometido romper todos los límites, si Argentina salía campeón del mundo, vamos a instalar la imagen de Messi en el fondo del mar y nos vamos a sacar una foto. Fue tan viral y tantos turistas fueron a conocer la imagen debajo del mar, que hoy están pensando justamente no en dejarla allí, pero sí sacarla y ocasionalmente por temporada, cuando lleguen los turistas, puedan disfrutar de esta imagen.